¡Hola, hola, hola! Buenas tardes, yo soy Charlene. Hola, hola, mi nombre es Francis. Y hoy en una nueva experiencia para recordarnos, vinimos, es que Cartagena lo que no celebra es porque no existe. Oye, hoy nos vinimos, Francis, a disfrutar de un festival que tú no conocías. Ok, sí, es la primera vez que estoy aquí, pero es un festival sobre ¿qué? El Festival del Raspado. ¿Cómo le parece? Sí, señor. El Festival del Raspado. Francis de pronto no ha tenido la oportunidad de disfrutarlo, pero yo se lo quiero mostrar hoy a ella y a ustedes. Este espectacular festival es comestible, entre otras cosas. Comenzando por ahí, primero que todo, es comestible, es refrescante y además innovador porque usted va a encontrar el raspado, que ahora lo va a conocer. Su receta popular la va a encontrar muy común en la ciudad de Cartagena, pero hoy la va a disfrutar con una diferencia y con un sabor exclusivo. Sí, estamos listos de aprender la forma en que prepararon esto, que es como un beso o algo que puedes comer o beso, pero es refrescante. Así que estamos listos de probar todo aquí. Vean esto, hay mucha gente aquí listo para probar este raspado. Esta es la segunda edición que se celebra. Apenas vamos en el segundo año, pero yo sé que va a estar delicioso con lluvia. Vamos a disfrutar. . . . . . . . . ¡Suscríbete al canal! ¿Y qué sabores estamos manejando? Aquí en el festival de Rapao se encuentran sabores que no son tradicionales, son innovadores. Por ejemplo, yo tengo los sabores innovadores que son Mandito Bicho y tengo Maracucá. Yo voy por esos sabores innovadores. Tradicionalmente encontramos uno conocido como el de cola, el de limón, el de tamarindo que son frutas tropicales del Caribe. Pero hoy ellos hacen una innovación y por lo menos aquí en este candidato su innovación es el manguito. Manguito Bicho está de corazón delicioso que vamos a probar hoy. Sí, así que puedes probar diferentes sabores, el tradicional, pero él crea un nuevo sabor para nosotros, así que vamos a probar esto. Ahora voy a preparar mi manguito, yo quiero Manguito Bicho. Les cuento que refrescante sí es, está espectacular. A ver si les explico un poquito, el raspado es como una combinación de un granizado con un juguito. Y ellos le han hecho una variación interesante con lo que es Manguito Bicho, está espectacular. ¿Te gustó el raspado? Me gusta, me gusta. Me gusta, me gusta. Es tan refrescante, es como un olor. Es como un olor. Es realmente, realmente bueno. Y no solo hay estos sabores, en este festival hay diferentes. Es más, por ejemplo, uno que dice zapote y aguacate. Fruitas son complicadas, yo creo que decir, expresarlas y contarlas, pero su sabor debe ser exquisito. Porque la idea es tener un nuevo sabor, como un avocado o algo así. Esa es la idea. Es el sabor tradicional, pero también tener un nuevo. Entonces, vas a querer encontrar nuevos sabores aquí. Vamos a seguir dando la vuelta para disfrutar todos los sabores que te gustan. Tenemos por acá un sabor delicioso, que es el coco. Una fruta tropical también caribeña. Debe ser una delicia. Es que aquí lo que hay que traer es el estómago. Sí. Necesitamos un poco de espacio para probar todo lo que me gustaría saber aquí. Porque todo es nuevo. Así que tienes calcada, avocados, diferentes sabores. Ven y te cuento también, Francis, para comentarle un poquito a la gente. Porque estos festivales no existen todo el tiempo. Pero la gente caribeña, con tal de ir mostrando un poco de la tradición, de rescatar la cultura, de todas estas cosas que nos representan a los cartageneros, van sacando este tipo de actividades que promueven la cultura y que promueven nuestra herencia. Sí, así que aquí tienen diferentes festivales, como el Festival del Frito o el Festival del Pastel. Es un poco lo mismo, pero esta vez Raspao, porque tenemos una partida para todo, ¿por qué no? Y Francis, te comento, lo más divertido, lo más interesante de esta propuesta, es que es apenas su segundo año. En Cartagena hay muchos festivales. El Festival del Dulce, el Festival de la Papaya, el Festival del Pastel, realmente. Y se unió a estas festividades el Festival de Raspao, que promueve también la cultura cartagenera, porque rescata todo lo que históricamente nos representa. Música Yaya, si quieres probar nuevos frutos, tienes que venir porque aquí tienes diferentes opciones. Es como un nuevo para ti, como un tapote o un lulú o diferentes frutos. Tenemos muchas frutas aquí en Colombia. No se lo pueden perder, está en la invitación. Yo sé que cuando vengan a visitarnos, algún festival se encuentran porque aquí los celebramos todos y vamos a estar encantados de recibirlos y también celebrarlos a ustedes. Exactamente, entonces tienes que estar listos para venir aquí en diferentes partidas, diferentes festivales y todo. Nos vamos una vez más, esperamos volver a compartirles otro video espectacular con una nueva experiencia para recordar. No olvides seguirnos a través de nuestras redes sociales, arroba Hotel Cartagena Plaza. Gracias por vernos, recuerda seguirnos en nuestras redes sociales y redes sociales. Es un placer para nosotros mostrarles todo y muchas gracias. See you in the next video. Gracias.